La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas y bienvenidos, un programa más, a la sexualidad femenina. Con ustedes, las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Aquí de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues aquí andamos, ¿qué vamos a hacer? Aquí de nuevo. Tenemos unas consultas hoy, vamos a tratar un poco de consulta. Nos escriben para hacer un comentario sobre la sexualidad femenina cuando nosotros o nosotras decimos que de la sexualidad femenina de la cual hablamos en este programa es algo nuevo. Porque él dice, ¿os referís a que abiertamente es un tema nuevo más? Es un tema nuevo más. No obstante, existe desde tiempos ancestrales, ¿cierto? Voy comenzando a escuchar el tema primero, pero me he leído antes sobre el tema y espero que vuestras emisiones expandan enormemente. Soy fiel creyente de que nuestra especie andaría por caminos más alegres si entendemos nuestros mecanismos. Un abrazo. ¿Qué quieres decir algo? Sí, en primer lugar agradecerle que nos escriba nuestro programa y que sea oyente de los mismos. Y por otro lado me acordaba de unas palabras que dio el doctor Menaza hoy pintando en casa en esas retransmisiones desde Facebook y que él decía que de la sexualidad femenina saben los poetas. Es decir, que es la poesía la que puede hablar de esa complejidad que todavía la ciencia no ha abarcado. Es interesante, ¿no? Era Freud, ¿no? Que decía eso, que Freud mandaba a leer poesía. Cuando se murió Freud dijo, me he quedado con, ¿no? Me faltó mi poeta. Y Menaza dice, yo soy el poeta que necesitaba el psicoanálisis. Y en ese sentido, de psicoanálisis y poesía, el psicoanálisis que es utilizar la poesía como instrumento de conocimiento sobre cosas que todavía nuestra ideología no nos permite conocer y la ciencia que estudia las ideologías. Que todavía lo femenino es una complejidad que la poesía nos va a ir indicando los caminos de ese conocimiento. Sí, pero yo me quedé con una frase que dice que viviríamos mejor si entendiésemos nuestros mecanismos. Yo no sé si hace falta entender nuestros mecanismos, ni si hace falta que todos estudiemos psicoanálisis, que no viene mal. Es un aporte lindísimo para nuestra vida. Pero, sobre todo, no es dentro del orden de la comprensión. O del conocimiento. Tampoco. Es decir, que es más bien, como lo vamos diciendo nosotras también aquí en el programa, que el ser humano es un enigma. También Menaza dijo ayer, ¿no? En caras, porque le preguntaban si había trabajado más para el hombre o para la mujer. Y él dijo que trabajó para el ser humano. Que en el ser, cada ser humano, hay mitad hombre, mitad mujer. Y cuando uno puede hacer, es decir, relacionarse tanto con los hombres como con las mujeres, que no tiene problemas, digamos, de relación en ninguno de los dos casos. Que habría que ver, ¿qué quiere decir esa relación? Bueno, pero quiero decir que cuando uno puede hacer frente a sus dos sexualidades, ¿no? Porque hablaba de la contingencia y de la realidad. La contingencia como algo propio de lo femenino y la realidad como más propio de lo masculino. Y que por eso que cuando decimos una mujer que tiene una actividad en la realidad es como más masculina. Es que puede ser que esté en posición masculina para hacer frente a ciertas cosas de la realidad. Ahí también es muy interesante como, o si lo llevo en cierta medida a la realidad, como ciertas personas se dejan llevar por los sentidos y tratan a la mujer como una mujer. O tratan a un hombre como un hombre. Es decir, con esos prejuicios de pensar que solo tienen un sexo y es el sexo de sus genitales. Y que no se trata de posiciones psíquicas y de que lo puedo tratar como aquello, ¿no? Como a veces como objeto sexual, sin tener en cuenta la complejidad de un ser humano. Claro, bueno, pero también estamos determinados o sobredeterminados por nuestra anatomía también. En el sentido que, como se dice, para la mujer es difícil ocupar la posición femenina para escribir. Que no es tan fácil y que para el hombre le resulta, bueno, la historia ahí lo va contando, que le resulta más fácil en ese sentido. Es decir, que hay posiciones que son más fáciles para uno que para el otro. Que prejuicios siempre hay. No los vamos a aniquilar, pero tenemos que saber que a veces nos equivocamos. Por supuesto. Tratamos a... Y además esas equivocaciones, que pueden ser olvidos, lapsos, lapsos, actos fallidos, son una manifestación del inconsciente. Justo el material que los psicoanalistas vamos a utilizar para poder interpretar a los pacientes. Sí, Elena ha hecho un lapsus en la palabra lapsos. 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 Exacto. Es decir, que lo ha puesto en acción. Es interesante. Para todos ustedes, un pequeño... Un psiquismo. Claro, que no se trata de entender. Justamente al ser humano no se trata de entender, se trata de aceptar las contradicciones, las ambigüedades de cada uno de nosotros. Que vivimos con eso. Que no podemos ser ni con nosotros mismos. Porque eso es lo más importante. Es decir, que cuando nosotros mismos podemos aceptar esas contradicciones, esos cambios de humor, esos sentidos así disparatados, o cualquier cosa que nos puedan surgir, aceptar. Y una vez que lo aceptamos, además, se transforma en otra cosa. Pasa enseguida a otra cosa. No tenemos por qué detenernos, ¿no? En ese intento de comprender, es como una pared, un obstáculo, el querer entender algo que no se puede entender. Mira, antes acabas de indicarles a nuestros oyentes que no hace falta estudiar psicoanálisis para psicoanalizarse. Estudiar psicoanálisis es una cosa de la formación cultural que uno pueda tener, o formación científica, o si uno quiere desarrollar esa profesión, que es maravilloso, pero que para psicoanalizarse no es necesario eso. Estoy recordando el texto, análisis profano de Freud, psicoanálisis y medicina, como también en esa época, y nos sigue pasando, se confundía por el desconocimiento y por los prejuicios que tenemos y por los obstáculos ideológicos existentes hacia el psicoanálisis, pues aún no sabemos cuál es la pericia del psicoanalista. No lo sabemos valorar, no tenemos un criterio, o las personas ajenas al psicoanalisis no tienen un criterio de cuál es la labor precisa del psicoanalista y cuál es la incidencia que tiene en la salud, en la inteligencia sobre ciertos procesos que acontecen en uno. Y es muy interesante cómo hay Freud a través de una conversación con un interlocutor imaginario, una persona que no es conocedora del psicoanálisis, cómo le va a ir explicando, por un lado, que un médico, un profesional de la salud que no esté instruido a través de una formación en las escuelas psicoanalíticas, no sabe nada del psicoanálisis, como otro de los requisitos fundamentales e iniciales es el psicoanálisis del psicoanalista o del candidato a psicoanalista, que eso tiene que ser realizado con otro psicoanalista más experimentado, cómo es necesaria la participación en grupos de estudio, de formación continua, la supervisión por psicoanalistas más experimentados. Claro, va indicando que hay que conformar también una transformación ideológica en el sujeto para poder concebir ese nuevo objeto de conocimiento que plantea el psicoanálisis, que es el inconsciente. Sí, que es una formación... Científica. Claro, que es una formación continua y obligatoria, porque si no, uno vuelve a hablar de su propia experiencia, cae en esa trampa, ¿no? Como ahí en el texto que decía, cuando da el ejemplo de una chica que quiere ser niñera y le preguntan por su experiencia y ella dice, bueno, yo fui niña. Entonces, claro, hay ese prejuicio que uno a veces piensa que porque lo ha vivido él... Ya es... La materia, decía Freud, dice, todo el mundo se cree psicólogo, como tiene fenómenos anímicos o experiencias propias, pues se cree que eso es una psicología, un saber sobre... Es cierto que es un saber, pero es un saber sobre uno. Y cada ser humano es diferente, es decir, que no puedo aplicar mi propia experiencia para los demás, es imposible. Bueno, incluso tu propia experiencia para el futuro tampoco te sirve. Es cierto. Es un gran error. El futuro siempre va a ser nuevo. Hoy Menaza decía y recordaba un saber que es necesario que actualicemos siempre que vivimos como vamos a morir. No es que porque he vivido de esta manera mi muerte es de una forma o de otra. Él dice, estamos viviendo nuestra vida en función de la muerte, del punto final. Es decir, de cómo concebimos nuestra muerte. De forma inconsciente. De forma inconsciente. Uno no sabe nada de esto. Y la manera de poder modificar esa idea que tenemos sobre nuestra propia muerte es una cosa que podemos ir modificando en el curso de un análisis. Es muy interesante porque esto a veces... Porque él decía, ¿no? Yo cuando me moriré será una fiesta. Habrá una fiesta. Es decir, porque su vida fue una fiesta o su vida es una fiesta. Entonces, también su muerte lo será. Es muy interesante como él plantea que el trabajo que uno hace sobre el inconsciente en su psicoanálisis le va a permitir modificar esa determinación. Que si no, las personas sufren, padecen no por el destino, no por la mala suerte, sino padecen porque ellos están determinados por ese deseo inconsciente. Por su posición frente a sus deseos que únicamente se pueden transformar con esta herramienta que es el psicoanálisis. Claro, porque a veces uno quiere utilizar su voluntad o quiere utilizar si esta vez lo voy a hacer, esta vez voy a modificar. Pero es que no es una decisión consciente. Se llama múltiple determinación. Tú puedes tener distintas reflexiones, pensamientos o causas de que te ocurra algo. Pero la ciencia habla de sobredeterminación. Es decir, hay una única causa que ha determinado que todas esas causas añadidas generaran ese efecto. Es decir, una causa que determinaba ese efecto. Bueno, pero que no es una causa porque va a ser un efecto. Se lee desde el efecto. Se lee desde el efecto. El psicoanálisis lee desde las palabras, desde el síntoma, desde el sueño y ahí reconstruye el deseo que se está manifestando ahí. Y se transforma. Cuando se interpreta, se transforma la posición psíquica. Hay algo que se modifica y eso modifica el futuro. Es lo interesante, cómo uno va produciendo vida, va produciendo otra posición, otro sujeto. Uno va cambiando de sujeto. Un nuevo saber sobre el ser humano. Porque también analizarse no es solamente saber algo más de uno mismo o algo más de sus deseos, sino que es descubrir el funcionamiento del ser humano en general. Es decir, que lo que me vale a mí me ayuda también a pensar al otro. Si yo acepto mis contradicciones, ya convivo mejor con las contradicciones de los otros. Hoy en el almuerzo, una persona decía yo no voy a reprimir. Yo estoy aquí y esto me cambia. Si reprimo, retorna lo reprimido. Luego me viene y me va persiguiendo a lo largo de mi vida. Es decir, que hay cosas que uno tiene que reconocer, aunque no las entienda, aunque no las acepte. Si de alguna manera las tomas como algo que forma parte de tu deseo, se ahorra de todo ese procesamiento que te va a invadir en momentos inoportunos. Claro, pero que nosotras parece que estamos dando consejos, ¿no? Consejos, pero que el verdadero consejo y el único consejo que estamos dando es analizarse. Es decir, porque todos los otros consejos no pueden ser llevados desde la conciencia, no pueden ser llevados por nuestra capacidad de voluntad. Para que no se entiendan los oyentes, cuando decimos analizante, muchas personas piensan que es un trabajo de reflexión, de pensar uno mismo, de anotar en una paginita las cosas que uno hace. Racionalismo no sirve para el psicoanálisis, no sirve para poder conocer esa novedad que le planteamos. Cuando hablamos de diván, cuando hablamos de conversar con el psicoanálisis, es realizar un trabajo que solo se puede realizar en una consulta de psicoanálisis durante un tiempo y teniendo en cuenta una regla fundamental que es decir en voz alta todo lo que venga a tu mente, asociar libremente, sin prejuicios, diga todo aquello que usted nunca se ha atrevido a decir, ni siquiera decírselo a sí mismo. Claro, que sobre todo eso, es decir, sorprenderse en las frases, escucharse a decir frases nuevas. Es eso lo que da porque retomaba la frase del señor que dice soy fiel creyente de que nuestra especie andaría por caminos más alegres si todos tuviésemos acceso a un diván. Yo cambiaría. Nosotros vamos por caminos muy alegres, me comentabas el otro día, dice, vaya vida que vivimos porque la construimos así, porque la vida para otras personas es muy diferente. Nosotros hacemos un trabajo para poder gozar, para poder trabajar, para poder tener salud, para poder respetar a las personas que nos rodean, para que el odio no determine nuestras relaciones, sino que haya un proyecto que nos va guiando que es el psicoanálisis y la poesía, llevar la salud y la cultura a todo el mundo. La creación en general. Viva el psicoanálisis. Exacto. ¿Y dónde nos pueden escribir si se quieren comenzar a psicoanalizar? en lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Aquí estamos. Los esperamos. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero Grupo Cero